Aquel día yo tenía las cosas claras Cuando toqué y esa mejilla sonrojada Te dije guapa sin saber qué pasaría Tú me miraste como nadie lo hacía En esa plaza conocí a la que iba a ser La chica que me haría a mí un hombre de bien Te rompe los esquemas, vuelves a nacer Me di cuenta de lo que yo podía hacer Fue que irme lejos si yo no sabía Que al decirte ven conmigo tú no lo harías Sé que es difícil pero te cambia la vida Y que nuestros caminos se separarían Miénteme, dime que no sientes lo que siento yo Y que has olvidado todo aquello que soñamos con ser los dos Miénteme, dime que no sientes lo que siento yo Y que has olvidado que fuimos más que un te quiero Y una canción Esta es la historia de un amor que ya no va a volver Es que haga lo que haga no caigo de pie Pensamos página pero el libro empezó a arder Dejando en las cenizas todo lo que fue La soledad va a maltratar y no me deja ver Decido de lo nuestro lo que pudo ser Miénteme, dime que no fue real Ven y trata de convencerte Que no eres mía Que no eres mía Has olvidado que fuimos más que un te quiero Miénteme, dime que no sientes lo que siento yo Y que has olvidado todo aquello que soñamos con ser los dos Miénteme, dime que no sientes lo que siento yo Y que has olvidado que fuimos más que un te quiero Y una canción Gracias